Navitas English está considerada como una de las mejores escuelas de inglés en Australia. Tiene sedes en dos ciudades australianas muy importantes como Sydney y Perth. Si tu intención es aprender inglés en una buena escuela de Western Australia, Navitas English es muy buena opción. Se encuentra localizada en pleno centro de la ciudad de Perth, en el barrio de Northbridge. En Navitas English podrás estudiar diferentes cursos de inglés, desde inglés general hasta cursos de preparación de exámenes oficiales y cursos de inglés académicos. Para real comunicación, así que los estudiantes, cuando llegan aquí, pueden participar de muchas interacciones con otros estudiantes y con el profesor. ¿Qué es lo que se llama Boomerang? So we have a very full social activities program, we call it Boomerang. So we put out a new calendar of activities every month. We actually have an extra hour every day where students can elect to do different types of extra practice. So it might be extra listening or reading, or perhaps they might want to just sit down and have one-to-one, a one-to-one feedback session with their teacher, where they can get some feedback about their progress. Navitas English es una escuela seria y tiene una gran comunidad de estudiantes en Perth, por lo que si quieren estudiar un curso de inglés en esta escuela, ya sea en Perth o en Sydney, no dudes en contactarnos a través de nuestra página web de youtubeproject.com y te ayudaremos con todos los trámites necesarios para estudiar en Australia. ¡Suscríbete al canal!